¿Alguna vez has escuchado sobre Kaylee, Tamaz y Baddard Mublo? Pues esta youtuber que se ha vuelto polémica por este tipo de videos. Por ejemplo, en este video habla sobre bailas y odias a los bacons. Inmediatamente ella empieza a bailar intensamente, lo que hace referencia a que odia a los bacons, a los pelotocinos. Esas personas que no tienen dinero para poder comprarse Robux y evidentemente no tienen cómo comprarse ropa. O en este siguiente video donde nos habla de racismo, donde demuestra ser una persona que odia a las personas de color más oscuro que el de ella. Como pudieron ver en ese video racista, donde Kaylee dice que hay algo mal en su avatar solamente porque el avatar es más oscuro, de un tono marrón, dice que está feo. Inmediatamente dice que va a solucionarlo y lo que hace es cambiarlo a un color de piel más claro y entonces le dice a sus seguidores que listo que ella resuelve y que puede controlar cualquier cosa y que el problema era el color de piel. Aunque puedas tener lo que yo, tú ven y pienses que eres como yo. Tú, 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 siempre seas, quedo peor. En el video que acabas de ver, un suscriptor o al menos algún espectador que vio el video le comenta tu cara es falsa y inmediatamente se ríe. A lo que Kaylee le contesta, silencio, pobre, envidioso. Si quiero, me compro más Robux y lo que hace supuestamente es comprar una cara nueva que vale evidentemente Robux, lo cual hace referencia al clasismo, diciendo que las personas ricas son más importantes que las personas que no tienen tanto dinero. Y en este video habla sobre los estilos de Roblox que detesta, es decir, que odia y evidentemente hace alusión directamente a los pelotocinos. En las tres opciones, cuatro opciones que pone, menciona a los Bacons diciendo que son pobres. ¿Les gusta mi camisa? A mí me encanta. ¿Por qué música en mi camisa? En el video anterior, viste como Kaylee pregunta que si les gusta la nueva playera que trae puesta, que evidentemente y o seguramente ella hizo, haciendo alusión a que los Bacons deben de estar prohibidos en Roblox, lo cual no le agradó a la mayoría de los que comentaron su video. En estos comentarios que la gente hace dentro de sus videos, se puede notar el descontento que tienen por esta situación. Además, la gente apoya a los Bacons. En algunos de los comentarios podemos notar que dicen, tú también fuiste Bacon. Aquí los que están conmigo. ¿Eras una Bacon antes? Botón de denuncia. Botón de cringe. Entonces, a la gente realmente no le gusta esta situación que Kaylee fomenta el odio hacia los Bacons. Entre otros de los comentarios que se repiten mucho, es que incluso algunos famosos le comentan, ¿qué prefieres? ¿Bacons o Kaylee? Poniendo emojis, pues, de asco. Y después también ponen, ¿a quién prefieres? ¿Mr. Beast o Kaylee? ¿Roxy o Kaylee? Además, la han apodado Kaylee, la más basura de Roblox. Bueno, en mi opinión, Kaylee, la más diva de Roblox, o ahora conocida como la más fea, o la más basura de Roblox, es una persona que solo busca llamar la atención, atacando a los pelotocinos, que todos sabemos que los pelotocinos, al menos la mayoría, son buenas personas. Y son de los aspectos que todos hemos sido en algún momento de crear nuestra primera cuenta de Roblox. Estoy en contra de Kaylee y no me gusta su contenido por fomentar el odio, el racismo y el clasismo. Yo creo que todos merecemos respeto, sin importar nuestro aspecto, condición económica o cualquier otra razón. Escríbeme en los comentarios para saber cuál es tu opinión. Dale like y suscríbete si estás en contra de Kaylee, la más basura de Roblox.